Una amiga cercana de Patty Navidad reveló a la revista televisión Notas, que la guapa actriz tiene muy preocupada a su familia pues dudan de su cordura e incluso le han pedido que acuda al médico, ya que últimamente ha sido blanco de críticas en redes sociales debido a que ha expuesto su punto de vista ante diversos temas de forma bastante polémica. La persona contó que aparentemente todo marcha bien en la vida de Patty, pero en realidad está muy deprimida porque no tiene trabajo como antes y para distraerse hace uso de sus redes sociales. Se la pasa viendo vídeos y leyendo libros sobre conspiraciones políticas, ovnis y fuerzas del mal, ella está muy obsesionada con esos temas. La amiga de Patty Navidad recordó que por su obsesión sobre algunos tópicos, la gente en redes sociales se burla de ella, incluso la ofenden, la llaman inculta, ignorante, inmadura y hasta dicen que consume drogas. Señaló que a la actriz le enoja que la ataquen, pero está tan segura de lo que dice, que no le importa que la critiquen, ha dicho que todos los demás son unos ignorantes que se dejan engañar y que no ven más allá. Recordó que hace poco, Patty Navidad habló sobre el coronavirus y dijo que es una farsa para crear pánico y manipular a las personas. Además, aseguró que por el virus se quiere implementar una sola moneda y una religión, así como la imposición de un solo gobierno mundial. Por si fuera poco, asegura que se ha comunicado con su hermana, quien falleció hace cuatro años. Dice que ha hablado con ella por medio de sueños, ya que asegura que ella tiene el poder único de controlarlos y programarlos mientras duerme para encontrar respuestas. Patty Navidad señala que a raíz del tumor que tuvo en el cerebro en 2012, se le abrió un tercer ojo con el cual se puede conectar con el universo y recibir energía de otras personas. La amiga de la actriz dio a conocer que al principio su familia respetaba las ideas de Patty, pero desde hace un tiempo en Navidad cree que todo lo que pasa en el mundo es una conspiración y que la están espiando para exterminarla. Su hermana Yadira le ha pedido que vaya al psiquiatra, pues ya le ha afectado en el trabajo al grado que los productores no la quieren contratar, porque se les hace muy raro su comportamiento, pero ella se ofendió y no acepta que su familia la ayude. Adiós. Gracias por ver el video.